Esto no es radio por 99.3 Y retornamos con el contenido de Esto no es radio. ¡Ay, aplauden muy decenticos ahora! Normalmente, la historia de un país la podemos ver como un guión de una película. Y donde muchos somos actores comparsas, existen personas que son actores secundarios. Pero siempre será un honor entrevistar o tener una conversación con aquellos que son protagonistas. Hoy tenemos la dicha, el honor de tener al protagonista de los últimos 50 años de la República Dominicana. Una persona que ha jugado un rol porque ha dejado huellas en esa actuación que ha tenido en el curso de esta nación. Con nosotros el presidente Leonel Fernández Reina. Bienvenido, doctor. Diríamos, ¡por fin! Sí, que se sepa, doctor, que esta entrevista tenemos tres años planeando. ¿Cómo me dije? Yo pensaba que era uno nada más. ¿Se lo dijeron hace un año? Profesor, pero usted era que iba a abrir este programa. Usted era que iba a abrir este programa. Yo me enteré de un poco el disgusto de ustedes conmigo. Sí, porque usted sabe que tenemos resentimiento y orgullo. Yo vine un poco a subsanar eso hoy. No, precisamente de eso queríamos hablar, de la nobleza de su forma, de su corazón, que independientemente que lo hemos visto, de personas que tal vez lo han atacado, han estado en contra suya, sin embargo, el trato de usted siempre ha sido sumamente afable. Sí, bueno, yo comprendo siempre las razones del otro, ¿verdad? Yo recuerdo que Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán, decía que en toda controversia tal vez mi adversario es el que tiene la razón. Sí, entonces hay que ser a veces lo suficientemente flexible como para entender que tal vez mi adversario tiene la razón. En todo en la vida usted así, flexible y que puede tener la razón. Lo digo porque mucha gente tiene esa dualidad de que lo personal es de una manera y lo profesional es de otra. Usted también en sus relaciones personales es así, deja pasar las cosas. Sí, trato de entender. Ok. Trato de entender. Doctor, mire, por ejemplo, nosotros nos quejamos en principio de que no había venido al programa, pero cuando hacíamos referencia a eso, decíamos como Leonel, ese Leonel que nosotros conocimos en el 95, que era una persona muy juvenil, una persona que llegó con un spot de cuando la vida te da la oportunidad de hacer las cosas, no se puede fallar, el hombre que jugó con Juan Luis Guerra y todo eso, lo vemos muy alejado de las redes sociales, que es la realidad que vive la juventud de este tiempo. ¿Qué ha pasado con ese Leonel, que fue el hombre que hablaba de la brecha digital, que se le ve entonces a usted como una brecha digital personal? Pero no tanto así ya, si miran las métricas se dan cuenta de que en efecto hay un uso intensivo de las redes. ¿Usted responde en las redes? Sí, cómo no. ¿Usted lleva sus redes usted mismo? Sí, cómo no, a veces del ego, pero muchas veces lo hago yo directamente también, claro que sí, tengo que darme cuenta. Ahora cuando me atacan mucho, la suelto. Pero usted le da seguimiento a las redes, aparte de subir su contenido, ¿usted está consciente y se toma su tiempo de ver lo que está ocurriendo? Por ejemplo, las controversias, los chismes, los programas de farándola. Usted está al tanto. Usted está al tanto, por ejemplo, le preguntaba yo a Brito, si usted sabía que usted comparte, si usted es homónimo de J-Top. De Arismendi Mañón, una persona de aquí que todos conocemos como el líder. ¿Usted sabe quién es la otra persona que es el líder en este país? Porque en el caso de Leonel, del presidente Fernández, él es el líder. El DJ Topo es el líder. El líder. Principalmente, ¿cómo le ha caído a usted que cuando la gente dice el líder se refiere a usted? Mire, eso es algo como que se ha ido generando. Sí. Y cuando vemos las encuestas, la gente tiende como a identificarme como líder. Supongo que es por el hecho de haber estado envuelto ya en tantas controversias, en tantos conflictos, ¿verdad? Y una presencia ya dilatada en el tiempo, en la actividad política. Porque si nos podemos saber, desde 1993, cuando fui electo por vez primero candidato a la vicepresidencia, a la actualidad van 30 años. Sí. Y 30 años es ya en política una vida bastante prolongada. Por lo tanto, la gente me ha visto actuar durante mucho tiempo. Y entonces se va consolidando la imagen de un líder. Presumo que es eso. Por lo demás, también, el liderazgo implica amor y odio al mismo tiempo. Sí. Gente que te sigue y gente que te adversa. Sí. Y se va, pues, consolidando esa imagen. En las encuestas lo vemos. La idea de un líder. Y la gente dice, el líder, tal cosa. Y bueno, pues se suma como tal. Presidente, una serie de preguntas que se harán sobre aquí, que se haremos usted con todo el respeto del periodismo y por su profesión y por la persona que ha significado por el país. Y otro, que usted sabe que tiene un hijo, que es de la persona que yo más creo, una persona que yo públicamente, pues, expreso mi admiración por Omar Fernández. Y también decirle la invitación que usted siempre me ha hecho a los encuentros navideños. Todos esos videos los voy a subir, no se preocupen, para que la gente, pues, entienda. Presidente, la Dirección Nacional de Control de Droga había dicho que se había incautado más droga en tres años que en años anteriores, refiriéndose en sus gobiernos. Y usted da una respuesta un poco atafuerte, porque las declaraciones de la Dirección Nacional de Control de Droga fue con estadística. Usted dice que el país pasó de ser fuerte, de ser un país transitorio a ser receptor en lo que es los etupos pacientes. ¿Qué le pareció? ¿La declaración es tan cierta así o se debe a una respuesta contundente con la declaración que había dado la Dirección Nacional de Control de Droga? Yo creo que ellos no entendieron el contexto en que yo quise decirlo. Yo dije, a partir de los acontecimientos de Paya, en que, usted recuerda, mataron a un acontecimiento muy dramático, generalmente cuando se generaba el tráfico ilícito de drogas en República Dominicana, el pago se hacía en dinero. A partir de ese momento, el pago se hace justamente con droga. O sea, del pago en naturaleza se hace el pago en especie. ¿Correcto? Eso ha permitido la creación del microtráfico en la República Dominicana que no existía, y por tanto la creación de un mercado de consumo que no existía. Y por eso, además del macrotráfico, que es el tráfico ilícito que va a la República Dominicana como país de tránsito, la droga llega, va hacia Puerto Rico, va hacia Europa, va hacia territorio continental norteamericano, ahora una parte se queda en República Dominicana y va al consumo. Y es, digamos, la fuente de los delitos conexos vinculados con el narcotráfico. Eso no existía antes de Paya. Por otra parte, sí, entiendo que se puede incautar ahora más drogas que antes, porque ahora hay mayor producción de la hoja de la coca. Se entendía que con los acuerdos de paz de las FARC con Colombia, iba a haber una sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos en Colombia y en los países andinos. No ha ocurrido así. Esa parte de los acuerdos de paz no se ha cumplido, y por tanto ahora hay mayor producción de la hoja de la coca, y por tanto mayor procesamiento de cocaína. Ahora abunda más la cocaína como mercancía, y por tanto hay mayor distribución. El que haya mayor incautación es porque hay mayor producción y mayor circulación, no porque haya mayor eficiencia. A eso es a lo que yo me refería. Presidente, su liderazgo se ha caracterizado por ser un liderazgo de ideas, por abrazar causas, por incentivar la lectura entre los jóvenes. Bueno, justamente hoy, coincidencialmente, nos llegó este lindo regalo, que le agradecemos al amigo Borja Medina, Camino a la Democracia. Usted escribió la contraportada de este libro, y en este libro él también habla de la importancia de incentivar el debate de las ideas, de contraponer las ideas, y de hacer este aporte a la democracia. Me gustaría saber, presidente, si usted estaría dispuesto a acudir a un debate presidencial con el presidente Luis Abinader. Siempre he estado dispuesto al debate, desde el 1996, cuando era candidato. Así que, si se plantea la idea de un debate con motivo de este próximo certamen electoral, estoy dispuesto. Pero se le recuerda siempre, presidente, una expresión de falta de conceptualización ante la sugerencia de un debate en un momento histórico. ¿Eso tuvo que ver con una renuencia al debate, o que en ese momento usted consideró que no había calidad para enfrentarle? ¿O en ese momento usted era campeón y no quería un retador? También hay algo de eso. Ahora yo soy el retador. El retador siempre quiere un debate. En ese sentido, ahí... Me salvó, me salvó. Presidente, yéndonos un poquito más personal, nos dimos cuenta en las pasadas elecciones de lo importante que es para la gente su estado civil, y de lo mucho que vimos las imágenes, los besos y todo eso, y a la gente le encantó eso, fue bastante importante. ¿De usted asumir la presidencia, llegaría sin primera dama en esta ocasión? Bueno, primero vamos a tratar de llegar a la presidencia y después resolvemos lo otro. Pero lo otro como que es más fácil. Lo otro más rápido, ¿eh? Lo otro se resuelve rápido la presidencia. ¿Tú crees que es más rápido? Sí, más rápido. Ahí a veces se complica. Mire, usted sabe que hace tres años, el que hace un poquito de recuento, vio que usted de alguna manera estaba aliado de alguna cierta forma en las boletas con el señor Luis Abinader. Ahora lo vemos de frente. ¿Qué ha cambiado en estos tres años? Bueno, nosotros somos un partido de oposición. En el 2020 fuimos aliados a nivel municipal y legislativo, nunca en la parte presidencial. Bueno, obviamente. Nosotros, digamos, estábamos en la creación del partido Fuerza del Pueblo, y en ese momento hicimos causa común a esos dos niveles, municipal y legislativo. Pero y ahora ya vemos que están enfrentados. ¿Hay un roce o hay una amistad? No, hay una amistad en lo personal. Yo siento que ha habido siempre un respeto mutuo entre el presidente Luis Abinader y yo desde antes de él ser presidente. Desde antes de eso teníamos una buena relación. Y eso sigue. Ahora, en el aspecto político, siempre hemos tenido una diferencia. Sin embargo, doctor, ahora hay una alianza con el PLD. Y no hemos visto esa cercanía entre usted y Danilo. Bueno, lo que tenemos con el PLD es también igual. Es una alianza en lo municipal y en lo legislativo. Y en el caso de una segunda vuelta, entonces también se produciría que el partido que no clasifique apoyaría al que clasifique. ¿Cómo me dirán eso? El que saque más... Bueno, sería... En términos de... En el tema de segunda vuelta, sí. Exactamente. Pero no hay la posibilidad, alguien planteaba, de que según los resultados que se vean en febrero, ustedes decidan unirse antes en una primera vuelta. Eso no se ha conversado, no está en agenda, sino que sencillamente se ha visto que en el caso hipotético, eventual de una segunda vuelta, entonces el que no clasifique apoya al que está... Pero sí está en agenda. De hecho, Abel Martínez hizo esa propuesta aquí mismo, en ese sitio donde usted está sentado. Dijo, la propuesta que yo hago es que el que quede en primer lugar en la municipal apoye al que quede... O sea, sea apoyado porque quede en segundo lugar en la municipal para la presidencial y con eso asegurar para primera vuelta una alianza electoral. Bueno, pero eso no se ha planteado entre los partidos. No se ha planteado. No se ha hecho formalmente. Me gustaría, me gustaría, presidente Fernández, hacer una pregunta de volver al pasado y recordarle un momento de la historia que muy pocos recordarán por un tema generacional. Pero yo lo recuerdo porque para mí fue chocante verlo a usted por primera vez disgustado hablando al pueblo dominicano y más que disgustado hablando con mucha autoridad porque en ese momento era necesario. Y fue en ese altercado público que usted tuvo con el mayor general Rojas Tabarro. Eso fue su primer gobierno, pero recuerdo perfectamente aquellas palabras porque habíamos salido de un gobierno como el de Joaquín Balaguer donde los militares tenían una fuerza muy preponderante. Sale Balaguer del poder, usted entra y los militares pretenden continuar con ese poder y Rojas Tabarro lo intima, por decirlo de alguna manera, y usted responde que si usted aguanta esa presión, usted tendría que irse para su casa, pero que usted no se iba a ir para su casa. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento con Rojas Tabarro? ¿Y cómo se sintió a usted al tener que en ese momento enfrentar un poder fáctico que valga la redundancia era muy poderoso como los cuerpos militares? Bueno, a él le hacían unas acusaciones sobre el tema de la desaparición del profesor Narciso González, Narciso. En ese caso, habíamos tenido conversaciones en el plano personal, ya que si esas acusaciones eran inciertas, él debía ir a aclararlas y que tenía que manejarse en ese plano. Entonces, cuando él acude a los tribunales, da la impresión como que se enfrenta con el representante del Poder Ejecutivo. Ya en ese terreno no podía ser aceptado. Y por esa razón, tuve que darle la respuesta que di y ponerlo fuera de servicio. En el fondo, si había un cuestionamiento a la autoridad del presidente de la República, no podía ser aceptado porque entonces, en ese sentido, se perdía legitimidad, se perdía autoridad y eso no podía ser aceptado, sobre todo un presidente recién llegado. Y joven. Y joven. Entonces, había una interrogante sobre su autoridad que tenía que reafirmarse en el momento. Esto para mí no resultó nada placentero, porque estaba cultivando con él una amistad, pero tenía que hacerlo porque había que reafirmar la autoridad en ese momento que había sido puesta en duda, que estaba siendo cuestionada. ¿Y no se le aceró en ese momento sus relaciones con las Fuerzas Armadas? No, en absoluto. Y después, con posterioridad, años después, esa amistad pudo ser de nuevo reconquistada. ¿Qué le aconsejaría el candidato presidencial, Leónel Fernández, 2023, al recién electo presidente, 2004, Leónel Fernández? Bueno, los tiempos cambian. Lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en la República Dominicana en el 2023, es diferente a lo que estaba ocurriendo en el 2004. Y lo que ha ocurrido desde el 2004 a la actualidad. Por ejemplo, hay cosas que lucen en común, pero tienen origen distinto. En el 2003, lo que motivó el triunfo electoral fue la inflación. Es decir, el alta de los precios. Pero en aquel momento, el alza de precios se debía a la devaluación del peso dominicano. Recuerden que en aquel momento llegó a 60 pesos por dólar. Ahora está llegando más o menos a 60 pesos por dólar también. Pero la diferencia está en que en aquel momento fue abruptamente. Sí, esa campaña la ganó el pollo. ¿Usted se acuerda? La ganó el pollo. ¿Quién te subió al pollo? Sí, ¿quién te subió a las dos? Pero si usted tuviera la oportunidad de ponerse la mano en el hombro a ese joven, ¿qué le diría? Ay, mi hijo. Pero voy entonces a la actualidad. O sea, en aquel momento esa inflación estuvo motivada por un tema de devaluación. De devaluación abrupta, fruto de la crisis financiera local. Hoy tenemos un problema de inflación también. Pero la inflación fue generada por la emisión monetaria realizada por el Banco Central al iniciarse la pandemia. En febrero del 2020, 215 mil millones de pesos. Esa emisión monetaria generó la espiral inflacionaria nuestra en el 2021. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que para disminuir la presión inflacionaria, el Banco Central, entonces lo que ha hecho es subir las tasas de interés. Las tasas de interés han contribuido a bajar la presión inflacionaria. Pero la inflación se ha mantenido. Por eso el pueblo se queja de que todavía los precios están muy altos. En el fondo hay una acumulación de alza de precios de cerca de un 26, 28% promedio. Entonces, entre el 2004 y el 2023 hay elementos en común. Alza de precios, pero por razones distintas. Una por devaluación y otra, digamos, por emisión monetaria. Ahora el pueblo lo siente igual. Y por eso yo todavía puedo decir, ¿quién te subió el pollo? ¿Quién te subió el pollo? ¿Quién te subió el arroz? Y entonces yo le diría, ¿qué le puedo decir? Que el mundo sigue siendo frágil. Que la economía sigue siendo lo que decide. Y que el voto hoy día lo decide la economía fundamentalmente aquí y en todas partes del mundo. Es la economía estúpida. Es la economía estúpida. Lo sigue siendo. Es la economía estúpida. Lo sigue siendo. Yo quiero que hablemos de la mujer. Pero en la política. ¿De la política? No, en la política. En la política, Casal. Usted ha estado siempre rodeado de mujeres extraordinarias en la política. En un momento tuvo hasta una joni estrella dentro de su partido. Ha tenido... Usted tuvo una esposa también que fue una estrella. Yo me asusté ahí. ¿Cómo que es una autógrafa? No, estoy hablando de la política. Por favor, no me... Por favor, que no me malinterprete. ¿Qué piensa usted del rol de la mujer en la política? ¿Se ha hablado de cuotas? ¿Se ha hablado de que eso hace más daño que bien? ¿Entiende usted que a la mujer se le debe de quizá ayudar a que siga ganando espacio, cancha? ¿Entiende que es importante también para que se escuche esa opinión femenina? ¿Cuál es su postura? En un primer momento era importante la idea de la cuota porque la mujer estaba siendo muy marginada, históricamente excluida. Entonces, para que tuviera alguna visibilidad, fue importante la cuota. Pero la mujer ha ido ganando terreno en todos los ámbitos. En la política, en el mundo empresarial, en el mundo académico, en todo, la mujer ha ido ganando y ya, por supuesto, ocupa un lugar central. Ahora, en la política todavía necesita más porque cuando usted ve los cargos, por ejemplo, los cargos legislativos, las mujeres siguen estando en minoría. Entonces, ahí se requiere también más preparación, más capacitación, más posibilidades de poder estar más activa. Entonces, hay que definir una agenda también, donde a la mujer se le otorguen mayores oportunidades. Entonces, sí creo. ¿Y el carácter de la mujer en la política? ¿Es igual? ¿Son más frías, más calculadoras? ¿Usted que ha conocido grandes mujeres en la política? Bueno, no podemos hablar de la mujer como género, sino hay que ver la individualidad de cada quien. Yo pienso que eso cambia, depende. Depende mucho del carácter, de la personalidad de cada quien. Hay mujeres que son muy agresivas, hay otras que no son menos, ¿verdad? En fin. Presidente, dos preguntas. La segunda usted tendrá la opción. La delincuencia en la República Dominicana, bueno, fue caído a muerte, el llamado La Pluma. Ese fue el prófugo que salió de la cárcel. La Pluma. La Pluma. Lo sacaron y ayer, pues, se le dio, pues, de baja. Hay un llamado, Kiko Laquema, que salió a relucir recientemente y tienen más de 20 días buscándolo. ¿Cómo está la delincuencia, su parámetro, cómo lo ve, cuáles son las opciones para poder, a favor del país, su experiencia en más de tres años? Y la segunda, presidente, tengo que hacerla con el dolor del alma periodística. El Partido de Liberación Dominicana, en mucho maltrato a su persona, todos sabemos que hay una pregunta que siempre quedó en el aire, y usted, con sapiencia, nunca la respondió, y es el tema del neto Quirino Paulino. Está en su derecho. ¿Qué hay de cierto de las acusaciones? Usted ya, otra vez, candidato presidencial, con unos números elevados, porque hay que decirlo, las circunstancias están ahí, pero personas se preguntan, el silencio fue mucho, no sé si en otro programa ha dado la respuesta, pero está en el mejor programa, y no chantillándolo, el mejor programa de la mañana, aquí, excepto en nuestra radio, y los números están ahí, y ahora hay millones de personas escuchándolo. Si usted tiene la segunda pregunta en su derecho de responder, de no hacerlo, lo respetamos. Yo siempre le he respondido, y le he respondido con el espíritu bíblico, dejar que los muertos entierren a sus propios muertos. Esa es mi respuesta a eso. ¿Con relación a la delincuencia, presidente? Con respecto a la delincuencia, obviamente que es uno de los desafíos que tiene por delante la República Dominicana. En el sentido de que, en efecto, el tema de la inseguridad, provocada por muchos problemas, que tiene que ver con marginalidad social, pobreza, ignorancia, falta de oportunidades, desempleo, todo esto genera un caldo de cultivo para que jóvenes, que se sientan desorientados, incurren en actividades delictivas. Entonces, bueno, tiene que haber una respuesta del Estado, que también es múltiple, tiene que ver con acciones preventivas de tipo comunitaria, que tiene que ver con educación, con acceso a la salud, prácticas, deportes, arte, cultura, todo esto son acciones preventivas. De la parte represiva, pues tiene que ver coordinación internacional con países que difundan la droga, con países receptores, sectores que tienen que ver con inteligencia, con formación de bases de datos, con servicios de inteligencia, que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con sistema judicial, con sistema carcelario, pues es una combinación de factores múltiples para usted poder enfrentar eso. Fuera de alianzas y fuera de compromisos, quisiera saber si usted en lo personal mantiene una relación amistosa con el presidente Danilo Medellín. Yo no tengo enemigos. Yo no tengo enemigos. En la política puedo tener adversarios políticos, puedo tener competidores políticos, pero nunca asumo la enemistad. Pero hay una relación. Hay una relación amistosa. Cuando nos hemos encontrado en eventos y nos hemos saludado con la cordialidad de siempre. ¿Y por qué no fueron los dos al anuncio de la alianza? Si no hay problema. Como tampoco fui al anuncio de la alianza con Luis Abinader. Ah, usted no va a las cosas cuando lo invita. Sí, yo no fui, no he ido en esas dos ocasiones. Presidente, el otro día estaba tomando un chocolate en la cama y escuché una clara suena suya, casi me ahogo. Estaba yendo de que usted nunca había privatizado y que no hicieron ningún tipo de reforma al Estado para privatizar empresas. Que usted haya capitalizado. Yo me eché para atrás y dije, diablo, espérate, estoy loco. Porque recuerdo que uno de los procesos más conflictivos que se dio en el país fue la privatización a precios prácticamente de vaca muerta en ese momento de la CDE convertida hoy en día, o actual CDE como 10 de más por ahí, y las EDES. ¿Qué cambio de concepto? Y recuerda eso no solamente a eso. Estaba el Consejo de Empresas del Estado, varias empresas que tienen Estado que también se capitalizaron, pero en términos económicos y liberales, es privatizar. ¿Qué usted entendió? ¿Qué cambió que ahora no es privatización? Es que nunca lo ha sido. ¿No fue privatización? Nunca lo ha sido. O sea que la CDE no se privatiza. Usted es abogado y economista. No, no, pero es abogado. A su papá es economista. Pero tenemos economista aquí. Tengo que dar testimonio. Sí, pero yo creo, si mal no recuerdo el término que se utilizaba en ese tiempo era privatización. Hubo una comisión investigadora del Senado que mi padre dirigió. Y tengo que dar testimonio de, como usted dijo, de la economía de su carácter, porque recuerdo que cuando lo conocí allá en Palacio, mi papá atacándole su programa Solo Verdades. ¡Ladrón! ¡Vamos, favor! Y voy al Palacio, que usted lo invitó y me recibió muy cordialmente. Recuerdo las palabras que me dijo en ese momento, que tiene unos grandes zapatos que llenar por mi papá. Y fue quien me dio, yo asustado y no quería ir. Mi papá, no vaya, que está suena de consideración. Y mi mamá, tú tienes que ir. Y usted coño un casado, usted va a ir de la cara. Se reino. Usted va para la cara. Y recuerdo hasta el día de hoy que mi maestría, mi primera maestría en España, en la Universidad de Reyes, porque hay que reconocer, la Universidad de Rey Juan Carlos, hijo de un adversario suyo en ese momento. Usted fue quien me refirió con don Pedro Guevara. Y gracias a esa interferencia suya, pude finalizar mi primera maestría en el exterior, lo cual siempre le estaré agradecido. Pero explíqueme la privatización de la CDE. ¿Cómo que no se privatizó? Porque ese era el término que se utilizaba en ese momento. Y yo le digo que la CDE nunca se privatizó. Capitalización. Lo cual fue un proceso de capitalización. ¿Qué diferencia hay? La privatización es cuando una empresa de propiedad del Estado se transfiere plenamente al sector privado. Es decir, hay una transferencia de la titularidad del derecho de propiedad de una entidad del Estado hacia el sector privado. Eso no se ha producido con ninguna entidad propiedad del Estado. Yo digo que no existe una sola. No existe. Ahora, capitalización es cuando se autoriza al sector privado a hacer una inversión equivalente a un tope del 50% del valor de las acciones, el valor de mercado de las acciones propiedad del Estado. Nada más. Por tanto, se hace, digamos, una estimación del valor de mercado de una propiedad del Estado y se autoriza al sector privado a invertir de un tope hasta el 50%, pero no se transfiere la totalidad de la propiedad del Estado. ¿Y el Acuerdo de Madrid, entonces? Por tanto, es un modelo de economía mixta donde no se transfiere la propiedad del Estado. Entonces, una cosa es capitalización y otra cosa es privatización. ¿Y el Acuerdo de Madrid, entonces, qué funcionó? ¿Qué fue lo que se hizo el Acuerdo de Madrid? ¿Qué compró de nuevo? El Acuerdo de Madrid no se hizo en el gobierno. Se hizo en otro gobierno con las distribuidoras. Entonces, las empresas distribuidoras pasaron a ser administradas por Unión Fenosa. Pero Unión Fenosa después volvió a ser administrada por el Estado. Usted tiene, por ejemplo, el Ingenio Azucarero en Barahona. El Ingenio Azucarero en Barahona pertenece al Estado Dominicano. Está siendo administrado por una empresa privada bajo un sistema de arrendamiento. Sí. Un arrendamiento. Entonces, es propiedad del Estado, administrada porque está siendo arrendada por una empresa privada, pero eso no es privatizado. ¿Cómo lo es Aerodón? Que no son privados. Es una concesión para que administre y opere. ¿Pero de quién es el aeropuerto? Del Estado Dominicano. ¿Eh? ¿De acuerdo? Está de acuerdo. Entonces, que me digan una sola que fuera privatizada. ¿Ninguna? Usted sabe, presidente, que nos encanta verlo así. Y no sé qué pensará usted de que siempre se le diga presidente, independientemente de que esté o no esté en el poder, porque siempre se ha hablado de su liderazgo, que una cosa es ser jefe y otra cosa muy distinta es ser líder. Y eso es lo que lo diferencia a usted de Danilo Medina, lo digo responsablemente, de que Danilo es un jefe y usted, sin embargo, es un líder, porque lo siguen y es realmente una persona digna de admirar. Su lección más valiosa en la vida política, porque estuvo rodeado de líderes como Juan Bosch y Balaguer, que aprendió de uno y que aprendió de otro, y realmente a quién admira más. No, mi maestro fue Juan Bosch. Y eso surgió en mi casa, en mi hogar. Mi abuela, que estuvo en Estados Unidos en los años 50, en plena época de Trujillo, se vanagloriaba de que en la dictadura ella era PRDista. Entonces me enseñaba su carnet del PRD. Como revolucionaria. Sí, llegó a conocer a los padres de Manny Espinal, de Mundito Espinal, que estaban en Nueva York. Y mi madre por igual. Entonces ella, viviendo en Nueva York, yo me quedé aquí con mis abuelos, ella en los años 50 estando en Nueva York. Y cuando yo llegué allá, siendo niño, en los años 60, ella reunía a un grupo de amigos en su apartamento, en nuestro apartamento. Y era hablar de política, los fines de semana. Y la figura central siempre era Juan Bosch. O sea, era una familia bochista. Cuando yo regreso al país, a finales de los 60, el barrio en el que estoy de Villajuana, todo el mundo era bochista. O sea, que nosotros siempre estuvimos ahí. Y cuando Juan Bosch llega, regresa en el 70, inicia sus charlas radiales, pues lo seguimos. Ya yo conocía su trabajo literario, sus obras, ¿no? Y conocí a Juan Bosch personalmente y siempre estuve muy de cerca con él. Y empecé a trabajar con él directamente con 18, 19 años en el partido. De manera que mi maestro, con quien yo me formo directamente, es con Juan Bosch. Ahora siempre una admiración, un respeto al talento de Joaquín Balaguer. Políticamente no, pero sí a su condición humana, a su condición de gran intelectual, de gran orador, ¿verdad? Como lo es. Y por supuesto también de Peña Gómez. Pero en su momento usted precisamente, como abogado, rebatió el hecho del robo de las elecciones de Balaguer a José Francisco Peña Gómez. Y luego que Balaguer le levantara la mano, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo pasa Leonel Fernández de ser un abogado aguerrido a tener que transformarse dentro de la política y tal vez tener que navegar en unas aguas que no necesariamente tengan que ver con su fuero interno, sino porque políticamente tengo que comportarme así para lograr un cometido? No, yo participé en el 1990 en el reclamo al fraude electoral al PLD, a Juan Bosch. En eso, no en el 94. Recuerde que en el 94 yo fui candidato a la vicepresidencia por el PLD, por tanto no podía inmiscuirme en ese conflicto de tipo electoral. Raíces de un poder usurpado, presidente. En el 90. Está ahí para la historia. Exacto. Sobre el fraude del 90. Pero yo vi al presidente hablar en los programas de Freddy Veragoy respecto a eso. Pero era del 90. Era del 90. Sí, sí, sí. De ahí el libro de la crisis. El programa de Freddy Veragoy era del 90. Paco, usted estaba muy niño entonces. Y ahí está el libro que invitamos a buscar del presidente Leónel Fernández Raíces de un poder usurpado. Presidente, continuando con los libros y el impacto que tiene. Usted le regaló a mi padre un libro que yo he citado aquí muchas veces de Carl Gustav Jung. El libro del hombre y sus símbolos. Lo he citado bastante acá. Luego mi padre me regala el libro a mí. Y en ese libro se habla de cómo la simbología, los seres humanos la asumimos y la hacemos propia. Y luego es hasta muy difícil cambiar lo que ya el ser humano ha asumido simbólicamente como propio. Este gobierno, y creo que una fase histórica que vivió este país también, le ha endilgado casi como un símbolo a los gobiernos del PLD el tema de la corrupción. Muchos ciudadanos consideran que la corrupción es el principal lastre que ha tenido el PLD en sus gobiernos. Y me refiero tanto a su gobierno como al del licenciado Danilo Medina. Presidente, ¿cómo pudiera esto impactar y hasta qué punto entiende usted que la sociedad ha asumido este discurso que, repito, el PRM lo intenta vender hasta como un símbolo que caracterice las siglas de estas organizaciones políticas? Bueno, usted sabe que el tema de la corrupción no se antecede. En la transición democrática, recuerde que hubo el álbum de la corrupción del PLD al gobierno de Antonio Guzmán. Y luego, las persecuciones del gobierno de Balaguer a Salvador Jorge Blanco del periodo del 82 al 86. Es decir, que el tema del debate sobre corrupción no es un tema nuevo en la historia política de República Dominicana, en la historia democrática contemporánea. y ahora se, de nuevo, con la llegada del gobierno de Luis Abinader con respecto al pasado gobierno del PLD. Ahora, durante nuestra gestión nos fuimos indiferentes al tema y toda la institucionalidad legal para combatir la corrupción la hicimos nosotros. Es decir, lo que tiene que ver con la convención de la Organización de Estados Americanos para el combate a la corrupción fue el gobierno nuestro que la suscribió. Libre acceso a la información una legislación que nosotros propusimos. Toda la política de transparencia y rendición de cuentas lo que tiene que ver con la nueva ley de presupuesto, la ley de tesorería, la ley de contraloría, la ley de contrataciones de obras y servicios del Estado, todo eso fue promovida por nosotros, la nueva constitución de la República. Es decir, que todo el tejido, todo el tejido legal para prevención y persecución de la corrupción fue hecha por nosotros. Toda la parte del Ministerio Público el Ministerio Público de carrera, eso lo hicimos nosotros, la independencia del Poder Judicial, la independencia del Ministerio Público, eso que se ha querido, modifiquemos la constitución, no hay que modificarla, eso está ahí, Ministerio Público independiente. El Presidente de la República cuando yo llegué en el 1996, designaba a todos los miembros del Ministerio Público, hasta a un fiscalizador de un juzgado de paz, hoy día ya no puede, el Ministerio Público es de carrera. Yo escuchaba anteayer al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, al magistrado Subero Isa, reconocer durante su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia, la justicia fue totalmente independiente, ningún uno puede decir que yo lo llamé para instruirle sobre algún proceso judicial, pero tampoco ningún fiscal, puedo hoy día decir que el Presidente de la República lo llamó para decirle someta o no someta a alguien, independiente, pero los mismos que hoy están ejerciendo funciones del Ministerio Público surgieron durante nuestra gestión de gobierno, es decir que todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y la legalidad para prevención, persecución de los delitos de corrupción, todo eso tiene que llevar durante nuestra gestión. Presidente, ante la compañera, en este gobierno, presidente, había destituidos y presos, en los gobiernos del PLD, Presidente Leonel Fernández, se señalaba, se mostraban todos los reportajes de Alisa Sotegas, de Nuria Piera y, señor presidente, no hubo un régimen de consecuencias, hoy hay hechos de personas que han sido destituidas y hasta sometidas en la justicia, en este gobierno. En este gobierno yo veo que son removidos del cargo, pero sometidos, cuéntemelo. Oh, pero la lotería, presidente, es un caso de flagrante delito, es un caso de flagrante delito, pero fuera de eso, sí, ahora bien, ¿de quién es el mérito entonces de esos sometimientos? ¿Del gobierno o del Ministerio Público Independiente? Del Ministerio Público Entonces ya, y es entonces, el Ministerio Público Independiente, lo nombró el presidente de Abel Adel, a Miriam Germán. Bueno, pero a Miriam Germán la nombramos nosotros como jueza de la Suprema de la Corte Autónica. En el Consejo de la Magistratura, y la quitó Danilo con Jan Alain, que hoy también está preso. Pero en el caso nuestro, la apoyamos para ser jueza de la Suprema Corte de Justicia. Sí, eso lo recuerdo. A Jenny Berenice la trajimos de Santiago a venir a la capital. Entonces, y con un Ministerio Público Independiente pudieron haber actuado. pero recuerda también la famosa frase de Subhéroiza con el caso de la Sonlán, las bordas negras y las presiones que él alegó. No, usted, porque un presidente, usted sabe muy bien que un presidente no llama a un fiscal. Nunca, nunca le llamamos. El mismo Pablo dijo que mientras él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia fue totalmente independiente. ¿Usted nunca llamó a Guillermo Moreno en el 96? En el 96. En el 96 había todo un tema político. ¿Por Balaguer? Yo no llegué a la presidencia de la República para meter preso a Joaquín Balaguer. Bueno, digo, le hago la aclaración porque usted dice que nunca llamó a nadie. No llegué a la presidencia. Es una acción muy importante. No llegué a la presidencia para meter presidente a Joaquín Balaguer. Mire, quiero decir que lo felicito por su buena elección de equipo de pelota. Las mentes brillantes piensan igual. Usted es liceísta y sé que vino de azul porque usted está mandando ese mensaje y eso es importante. Eso es importante. Es una incongruencia. Los villanuaneros son escogiditas. Él es liceísta. Ya le dicen el león o le dicen el tíguere. Ah, no, pero es usted o él. Él es el liceí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El hombre brillante y él es liceí. Ya, cosas que quedan claras. ¿Usted es mauriciano o de San Carlos? Debería. Claro. Por lo menos debería. Ahí podemos tener un desacuerdo, pero está bien, porque la gente tampoco puede llevar bien en todo. Mire, usted habló del libro de Borja, que es una persona que siempre está a tu lado. He visto a Omar como también está a su lado y he visto que mucha gente a su alrededor, maestro. Usted le ha dado la oportunidad de crecer, pero al mismo tiempo se comenta de que su partido es como un pequeño principado. Como que la gente está clara de cuál es el orden, de que ahí ya sabemos todo lo que va a suceder y cómo está repartido el poder. ¿Qué piensa usted primero de ver gente joven en su entorno crecer? ¿Entiende que hay un momento en el que la gente tiene que entregar ya el trono y dejar que los otros crezcan, de ceder ese espacio? ¿Y qué le parece eso que se comenta de su partido de que hay mucha gente que se va porque entiende que ahí no van a crecer, que hay un tope? No, no. La Fuerza del Pueblo es un partido en construcción. Entonces, al revés. Jóvenes están encontrando oportunidades que no tenían en otro lugar, en otro espacio. Y nadie se está yendo. Lo que están es viniendo a la Fuerza del Pueblo. No, pero usted sabe que hay figuras que han partido porque entienden que está repartido. No, pero es porque la gente dice que tiene que leerse la 47 leyes del poder porque hay una que usted la puso bien clara, que no se le puede hacer sombra al líder. Pero eso en ninguna parte del mundo. Entonces, cuando usted ve esas figuras... Esa es la primera de toda la ley. Cuando usted ve esas figuras, Borja, Omar, que están en su entorno, ¿cómo se siente usted de la juventud en el liderazgo? Yo creo que yo va muy bien porque también en política como en todo hay un proceso de aprendizaje y creo que yo va muy bien. Va muy bien, pero usted comenzó jovencito porque alguien le dio un chance también. Sí, pero yo pienso que más que chance hay un esfuerzo personal que hay que hacer. Ok. Y entonces, bueno, ese esfuerzo personal va abriendo puertas, va creando condiciones y ellos lo van logrando y muchos otros también. Muchos otros jóvenes van avanzando. Precisamente en esa tesitura, presidente, yo le voy a hacer la pregunta porque digo que es obligado hacerla, aunque yo sé que usted ya tiene esa respuesta porque se la han hecho en múltiples ocasiones. ¿Usted no cree que democráticamente es un problema que en la fuerza del pueblo el único que aspira a la presidencia sea usted? es que hasta ahora es lo único que la fuerza del pueblo democráticamente entiende que puedo ser soy yo. Eso ocurría también en el PLD. O sea, Juan Bosch entendíamos que era el que podía ser y nadie lo iba a desafiar. Sí. Entonces, todos, pero no era nada impuesto, era que todos lo asumíamos. Sí, era también algo que todos lo asumían. En la fuerza del pueblo yo no le he impuesto a nadie de que soy yo. Si alguien entiende que se puede ser. y se asume que dentro de cuatro años Omar. Es un principado, ¿no? No, dentro del tiempo que sea, todo el mundo tiene derecho a aspirar en la fuerza del pueblo. ¿Y quién le va a hacer presión, Omar? Pero quiero decir, Brito, que yo no he impuesto eso, ni a nadie se lo ha impuesto en la fuerza del pueblo. Ahí estamos de acuerdo, nadie lo ha impuesto, pero es como una regla bien sabida que ya bien se ha dicho, no se le hace sombra. Pero yo quiero hacerle también la otra pregunta antes de perder la oportunidad. Usted ha hablado de su relación con Luis Abinader en esta entrevista, ha hablado de su relación con Danilo Medina, ha dicho que no tiene enemigos, que tiene contrincantes políticos. Sin embargo, en el caso de Abel Martínez, siempre se le vio como una persona del presidente Fernández, alguien del leonelismo. Y luego verlo adversándolo, entonces uno se pregunta al final hacia dónde van las lealtades. Entonces le tengo que hacer la pregunta, ¿cuál es su relación con Abel Martínez? Y si a usted no le dolió que cuando usted se fue del PLD, Abel no se fue con usted. Mire, es que yo nunca tuve grupos en el PLD. O sea, yo nunca cultivé una facción ni nada de eso. No había un Team Lionel. No. No. Team Lion. Es razón de que, primero, mi relación siempre fue con Juan Bosch. Por tanto, cuando yo no era líder del PLD, no era parte de ningún grupo, puesto que tenía un vínculo directo con el líder del partido. Otros formaban grupos, eran parte de grupos, yo nunca los necesité. Cuando era presidente ya del PLD, pues no formo grupos porque soy el presidente de todos. Ahora, otros formaban grupos y entonces llegué a la conclusión de que pretendiendo ser presidente de todos iba a terminar siendo presidente de nadie. Porque tantos grupos habían que no iba a ejercer influencia sobre nadie. Pero en ese momento no se sintió traicionado por el que se quedó. Porque esa percepción de que si Abel o tal otro era mío, nunca fueron míos, siempre fueron de ellos. Usted le pidió a alguien que se quedara. Nunca. ¿De ellos de quién? Porque... ¿Del partido o de David? No, lo digo... ¿Usted le pidió a alguien que se quedara, presidente? No, a nadie. A nadie. A Félix. A nadie, a nadie. En el sentido de que si yo no tenía una facción y yo no me reunía con ellos aparte para discutir nada ni trazar directrices, yo convoco una reunión de la dirección central, una reunión del comité político y ahí trazamos las cosas institucionales, pero nunca nada aparte. Por consiguiente, no puedo considerar que nadie es mío, es de la institución. Ahora, si hay diferencias y yo asumo una postura y ellos entiendan lo contrario, yo nunca consideré que tenían por qué seguirme. Cada quien adopta su actitud. Pero es interesante, presidente, que usted ha dado, usted ha dicho cuál es su parecer sobre su relación con el presidente Luis Abinader, ha dicho lo que le ha parecido respecto a Danilo Medina y ha evadido la pregunta de cuál es su relación con Abel Martínez. No, siempre una relación de amistad con todos. Ah, no, pues usted es amigo de todo el mundo. Yo soy amigo de todo el mundo. Presidente. No, usted no se sienta con Abel, amigo, y una relación cordial y con Valentín, con todos. Ahorita usted le decía a Joni que la gente cambia con los años y no es lo mismo el Leonel de hace 10 años que de ahora. Hay un artículo en la Constitución que se le atribuye principalmente a un gobierno suyo que incluso se ha hablado de la Constitución de Leonel Fernández y siempre que se trata de ese tema es con respeto al tema del respeto a la vida, a la vida humana. Usted en esa Constitución es que está el tranque por las tres causales. Para muchos, gracias a Dios, gracias a usted también, pero el Leonel de ahora, el Leonel de este tiempo, ¿cómo piensa con referente al tema de las tres causales? No, porque la Constitución no tiene un tema de las tres causales. No, no, la Constitución es clara. Habla de la inviolabilidad de la vida. Y eso es lo que no permite que eso se cambie. Sí, no, ahí está muy claro la ilegalidad del aborto. Exacto. Punto. Entonces, el tema de las causales no tiene nada que ver con eso. No, porque está claro que la ilegalidad del aborto siempre será ilegal. Exactamente. Entonces, las tres causales son otro aspecto. Y lo que se discute es ¿se coloque en el Código Penal o no se coloca en el Código Penal? O se coloca en una ley especial o no se coloca en una ley especial que es lo que mucha gente no quiere. Entonces, mi respuesta siempre ha sido o se coloca en el Código o se coloca en una ley especial siempre terminará en el Tribunal Constitucional. Sí, lo hemos dicho. Siempre terminará en el Tribunal Constitucional. La última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Y qué bueno, presidente, para poner la pregunta, ¿qué le parece la escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional? Y la segunda, donde la gente me dice, ¿usted es guionelista? Yo le seguiré diciendo. Usted tuvo una visión de un 4% que usted no aprobó, no porque usted quería. Era porque una vaina, escúchame la palabra, una vaina que se está rifando. Y aprovecho para decir al presidente, le va a tener una desgracia, Miyagi, en educación. Y cuando hablan de usted, señor ministro de educación, usted intima para que la gente se calle y que a usted le han sacado muchos contratos de educación siendo ministro. Es verdad, Entonces, si quiere intima, usted lo puede hacer. La pregunta es la siguiente, ¿qué le parece el Tribunal Constitucional, las elecciones de los jueces y cuál es la realidad del 4% en la acción que a usted que fue lo que cogió Danilo? 4%, 4% y de una vez lo aprobó. Sí, mire, con respecto a los jueces recién electos, algunos no los conozco personalmente, pero pienso que son personas meritorias y hay que brindarles la oportunidad de que puedan ejercer una función como la ha estado realizando el Tribunal Constitucional bajo la dirección del doctor Milton Rey Guevara que realmente le ha dado a eso una categoría y un prestigio internacional, así es, así que esperamos que el nuevo presidente Napoleón Esteves que es un jurista reconocido, profesor y hasta ahora también juez de la Suprema Corte de Justicia que él pueda darle continuidad a esa labor que ha venido llevando a cabo el doctor Milton Rey Guevara y los demás integrantes del Tribunal Constitucional así que no tengo reparos con respecto a ninguno de los que han sido electos uno lamenta que otros jueces también meritorios no hayan podido llegar y yo lo que entiendo que son reservas para el porvenir Presidente Correcto Ahora con respecto a la segunda parte Ernesto mire yo siempre he creído que puede ser un 4% un 5% un 6% y hasta más pero que debe ser gradual cuando yo llegué el presupuesto era 1.2% del PIB en el PRD llegó a ser 1.5% y después cayó a 1.2% yo lo llevé a 2.7% se exigía un 4% yo decía puede ser pero tiene que ser gradual si se hace abruptamente y no se tiene un plan eso puede ser un desperdicio ¿cuál es el plan? no existe el plan se hablaba simplemente de aumentemos eso a 4% del PIB para educación la idea era y ahora lo ha dicho y lo ha repetido en múltiples oportunidades el director del programa PISA dentro de la OCD ha dicho no hay una relación directamente proporcional entre el volumen de inversión y la calidad del desempeño en educación eso no existe usted puede colocar todo el dinero que usted se imagine a educación y eso no necesariamente produce resultados positivos en el desempeño porque la educación es un fenómeno muy complejo que parte hasta de la familia parte del entorno social y ya en la institucionalidad de la educación como tal tiene que ver con la calidad de los docentes tiene que ver con la filosofía educativa con las técnicas pedagógicas tiene que ver con mil cosas para que te dé resultados entonces en la República Dominicana vamos por etapas una primera etapa era poder conseguir lo que llamaríamos el acceso universal a la educación que todo el mundo pudiera ir a la escuela eso no lo teníamos en los 90 lo logramos bueno ya ya todo el mundo puede ir a la escuela acceder a la escuela ahora lo que hablamos es calidad de la educación como logramos la calidad entonces bueno estamos viendo que en estos momentos a pesar de alguna mejora en los exámenes PISA que bien salimos del sótano ahora estamos en el penúltimo que bien pero ya salimos del sótano hay un poco de verano pero estamos como en el piso 1 pero tenemos la misma esperanza de las águilas pero todavía ahora hay un tema hay una crisis de aprendizaje y la crisis de aprendizaje está en que los niños a 10 años el 62% no comprende lo que leen el examen PISA es de los 15 años jóvenes de 15 años la crisis de aprendizaje está a los 10 años es decir la generación del 4% del PIB el 62% de los que están a esa edad no comprenden lo que leen ahí está el problema paradójicamente presidente el tiempo es un tirano cruel y son tantas las cosas que quisiéramos preguntarles de tantos temas política internacional economía etc pero quise cederle este último turno nuestro a nuestros amigos del chat de esto no es radio les cedí esta pregunta a ellos y Neris le pregunta lo siguiente ¿qué hubiese cambiado usted del pasado en sus gobiernos de 12 años mirando hacia atrás qué decisión qué aspecto de política pública qué cosa cree usted que pudo haber hecho mejor y agregale ahí deuda pendiente que usted tiene con la sociedad con su país ah no no me mire así le complicó la pregunta mire en general yo diría la meta planteada se cumplió yo asumí como hilo conductor de esa gestión de gobierno la modernización la metáfora el Nueva York Chiquito si la palabra modernización resultaba abstracta el modelo del Nueva York Chiquito entonces la desarrabalización de la administración pública eso se logró bueno entonces yo diría que en sentido general sí qué podría haberse hecho mejor quizás quizás ser más desconfiado en algunas cosas quizás confiar menos en la gente en su gente en su funcionario en todo en la gente general en general eso es algo que prestarle más atención a detalles de cuando la gente te dice algo tú prestarle más atención a esos detalles es probable que eso sea una lección a tomar en consideración si aquello yo siempre voy a esas lecciones de Moisés en la Biblia a veces no solamente es el combate con los adversarios también es hacia adentro o sea también los amigos de hoy se convierten en los adversarios de mañana prestarle más atención a esos aspectos de la vida pero en tanto a política general yo diría que la meta de avanza avanza en la modernización transformación del país yo creo que se ha reconocido la República Dominicana ha venido progresando en un siglo en un siglo avanzamos en 50 años con el país con mayor nivel de crecimiento económico en América Latina en 50 años tasa de crecimiento promedio anual de un 5% pero del 96 para acá eso se aceleró y esa aceleración se produjo en los gobiernos nuestros de manera que siento una satisfacción no la autopología pero sí una satisfacción de que avanzamos y que se aceleró en ese proceso en todos los ámbitos en lo económico en lo social y en lo institucional usted sabe que hace precisamente con respecto a temas de sus obras en los últimos días pasó algo muy trágico y lo empezaron a mencionar a usted y en ningún momento vimos claro que todos sabemos que la respuesta nunca estaba en el gobierno del presidente Fernández porque no hubo ningún tipo de seguimiento al mantenimiento de las obras pero fallecieron nueve personas cuando se cayó una de las lajas ahí en el en el túnel de la 27 con Máximo Gómez y este gobierno puso un especial interés en establecer que la responsabilidad había sido de quien construyó el túnel ¿ya en qué año? no exactamente una situación hace cuántos años una situación ilógica pero ellos invirtieron mucho tiempo tiempo y dinero en decir que la culpa era de quien construyó en ese momento la infraestructura usted tiene algo que decir al respecto aportándole a eso también sería interesante mencionar que inmediatamente dijeron todo eso también sacaron papeles también sacaron evidencias de que se habían hecho críticas acerca de ciertos vicios que había que corregir en el 1999 y que no se le hicieron caso bueno la polémica estuvo cuando el hecho ocurrió hubo respuesta de parte de especialistas de expertos diciendo que la construcción se hizo adecuadamente pero 24 años después hay que darle mantenimiento y si no hay mantenimiento pues todo se corroe todo todo pues experimenta dificultades para sostenerse o sea habla de diversificar el modelo económico del país ¿a qué se refiere con eso? que no se concentre en un solo aspecto por ejemplo si tienes turismo que no sea solo turismo de turismo todo incluido de sol, playa, arena que pueda tener ecoturismo que pueda tener turismo boutique que pueda tener turismo ecológico diversificas la oferta turística por ejemplo por igual pasa con la economía en la economía si tienes economía agrícola tienes que tener economía industrial una economía de servicios es decir diversificas no solamente tengo un solo plano antes de cerrar porque el tiempo es cruel me gustaría una pregunta no 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 y tú me la quitaste que se atreva a responderla porque él está respondiendo fuerte ¿quién tiene mejor jumper? ¿usted o Guido doctor? eso es antes de cerrar con algo que Gabi quiere decirle usted sabe que somos cerradores me gustaría un último mensaje porque usted ya ha sido presidente tres veces en este país y fue presidente de un partido que gobernó dos periodos más tarde ¿qué puede ofrecer Leonel Fernández que no haya podido hacer antes? mire hay un sueño inconcluso ¿todavía? ¿es una deuda? claro la deuda es la conversión del parque cibernético en el corredor tecnológico de las Américas a mí me quedó algo pendiente cuando yo fui a Microsoft la tienda de Microsoft en el Silicon Valley y la gente que me acompañaba quedamos todos como wow estupefactos cuando íbamos una gorra Microsoft y decía atrás en la etiqueta Made in Dominican Republic nosotros en Microsoft un producto hecho en la República Dominicana que bien pero yo me dije la próxima vez que yo vuelva aquí quiero encontrar un programa de software que diga hecho en la República Dominicana hasta que no logre eso quiero ser presidente de la República Dominicana los programadores pónganse en eso claro mire presidente uno se pregunta ¿le dio alguna vez una pela a Omar Fernández? sí por favor claro nunca se lo pareció siempre fue un chico obediente un chico obediente mire hay que humanizarlo usted y yo creo que antes usted era no sé más relajado antes usted jugaba baquebol bailaba cantaba cantaba y como que se lo cogía más suave y ahora lo vemos como más estiradito como con más postura y yo creo que la gente extraña eso ese Lionel juvenil que baila que canta y vamos a regalarle eso al pueblo dominicano que extraña y yo siento que mucha gente va a conectar usted se atrevería a dar una bailadita aquí en este programa donde hemos puesto a bailar a grandes líderes de la república asúmalo como parte de eso de ayudar a limar las perezas después de aquellos comentarios en aquel momento con este programa eso lo ayudaría que nosotros entendamos que usted es más que un gran intelectual va a bailar al presidente claro que va a bailar Gaby está invitando a bailar al presidente no 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 un merenguito o sea no conmigo pero que demuestre que es un dominicano 100% en todo el sentido de la palabra pero no bailo todavía porque estoy todavía con luto doña Yolanda es por eso pero canta pero canta un bolerito bueno a lo a lo como se llama este alentino a lo Leo Fabio presidente quien le dijo a usted que saliera así como medio remangándose la camisa en la publicidad eh si el que le dice remangase la camisa vamos a trabajar presidente con respecto a eso cada verano el expresidente Barack Obama lanza su playlist de las cosas que él escucha que hay en el playlist de Leonel Fernández de las cosas que él escucha canciones que él escucha que hay en el playlist de Leonel Fernández yo soy como con las mismas de siempre usted no conoce a Bad Bunny todavía si lo escucho bueno mi nieta me obliga Sofía a la alfa con Bad Bunny a la alfa por supuesto pero soy clásico yo sigo que hay en la lista sigo escuchando siempre My Way a mi manera ok Francinatra Francinatra y Polanka Polanka pero no hay un Johnny Ventura un Majin un Roche It's a Wonderful World con Louis Armstrong es clásico le quería preguntar yéndome por eso de humanizarlo como dijo como dijo Gaby hace poco tiempo nosotros tuvimos aquí una dinámica que decía que que tú le regalarías de navidad a nuestros líderes políticos nuestros candidatos y bueno tus artistas favoritos y yo dije que yo le regalaría a usted unos calizos y unos baggy porque ahora se está haciendo campaña de una forma muchísimo más informal ya vemos muchísima gente que se empasolas en los barrios lavando cabezas claro vistiendo de una forma bastante relajada utilizando incluso reggaetón de fondo y todo eso cómo vamos a ver el doctor Leonel Fernández en estas próximas campañas políticas lo vamos a ver un poquito lo vamos a ver un poquito más informal lo vamos a ver sin corbata lo vamos a ver con unos tenis unos shorts o les regalo esos calizos y esos shorts que tanto quiero regalarles mire los shorts no le prometo que me los voy a poner porque temo que al verme las canillas vuelva a perder votos vuelva a perder votos usted tiene que porque son flaquitos tiene como que madre flaquitos entonces cuando la gente ve esas canillas no voy a votar por él muchísimas gracias doctor ha sido un placer para nosotros nosotros regresamos no debe el baile debería una jalsita doctor está bien eso lo respetamos muchísimas gracias doctor